Yo soy muy fan del teatro negro. Claro. Acá se combina el talento de los chicos para bailar y la parte técnica, ¿no? Obviamente. ¿Y a qué hora se combina todo esto? ¿Y a qué hora? En punto. ¿Qué es eso? Es un reloj humano. Basta, Juan, me gusta repetirlo. Me encanta imitarme porque me saco bien. ¿Cómo están? Guido, Fer, bienvenidos. ¿Para cuándo la uno en punto así con esas visuales? Buenas noches. ¿Qué es telecontrol? ¿Vero? Con efecto lumínico. Ustedes hacen los cross media, perdoname, pero esto que acabamos de ver... Eso es cross midismo. Pero discúlpame, nada que envidiar despiertos a eso que combina el talento con la técnica. La tecnología, te olvidás. Nosotros tenemos eso y más durante la madrugada. Vos no sabés las cosas que suceden a la madrugada. A ver, que seamos modestos. Exactamente. Que nos guste el perfil bajo. Yo creo que algún día que hagan el cohete en vivo acá en el pase. ¿El cohete en vivo? Yo creo que no está tan mal, ¿no? No, no es nada mal. ¿Querés que mandemos un mail primero? Debiéramos primero preguntar, es un efecto visual que estuvo en modo beta. A mí me gusta cuando desapareces, negro. No, pero no literalmente. Ahí está, lo pusimos... Eh, qué cosa, negro. Yo los miro cuando llego a casa. ¿Cómo te molesta? Es una cosa increíble. ¿Por qué me haces esto? Uti, ¿no ves que me lastimás? Bueno, pero me gusta mucho. Tengo sentimiento, viejo. Hablá más bajo, me aturdí. Hablá más bajo, negro, va. Los miro en mute un ratito. Ah, listo. Ah, también le bajamos el volumen. No, porque están todos durmiendo en casa, poquito. Sí. Bueno, dejemos de dar vueltas que hoy tenemos... ¿Le ponemos color? Este... ¿Al negro? Sí, por favor. Qué paradoja, ¿no? Nos habíamos quedado sin tono. ¿Dejamos de dar vueltas? Nos habíamos quedado sin tono. Sí, podemos agradecer antes tanto amor. A Mecha Noguera le agradecemos que nos envió dulce de leche casero, ¿eh? Sí. Y una carta muy linda. Y una carta, sí, agradecemos. ¿Está la carta? Ah, muy bien. Muy linda, muy bien. Ah, hemos recibido muchas cosas esta noche. Muy bonita, no la vamos a leer porque nos da cierto pudor. Es una nota de crédito, ¿eh? Pero bueno, gracias por entrar y hacernos reír y jugar un rato, ¿eh? Este momento televisivo invalorable, como lo llama Bucci. ¿Eso solo vas a leer? Eh, no sé si no, es un autobombo y no, ¿no? Hubiese... Me da pudor. Bueno, casi lagrimeamos, pero... Le mandamos un solo grande también a la gente de Rocky & Donut, que nos mandaron unas donas re ricas para ustedes, que sabemos que vienen cansaditos, ¿eh? Si las mandaban en Milano eran Donas Summer. Ah, bueno, muy bueno. Y si mandan la semana que viene, son Madonna. Estamos muy bien. Muy bien, estuvieron en perfecta sincronía. Y no somos ucranianos, ¿eh? Muy bien, pero muy bien el de las donas Summers. Gusto. Muy bien. Y Madonna, muy bien. Ah, bueno, es que metanme. Pero, listo, no conté nada. Franco ni Javi, por las dudas, a ver si, ¿no? Si las regalaban en... Negro, me extraña, te la dije. Si las regalaban en Arugirang... Ya está, no, tenés un centro, pero no. ¿Qué disco? No entiendo. Qué lento. No las vi yo igual las... No, yo tampoco. Madonas, pero bueno. Dicen que ya no hay más en el control. En el control ya se la devoraron, y sí, es lógico. Tienen que hacer un programa, ¿eh? Acá, y después los quiero ver, eh... Bueno. Pero bueno, nada de amistad. Ah, cierto, no, no, no. A partir de este momento, una música de enfrentamiento, exactamente. Le damos la bienvenida al señor Gonza Báñez. Gonza Báñez, que todavía no le explicamos como la iniciación. Sí, bueno. ¿No? Ahí está. Perdón, perdón, que esta noche no está Damián. Estoy muy atento, dice. Ya lo quiero. El señor Damián, dicen, aparentemente, no sabemos bien cómo, cuándo y por qué, se tomó vacaciones. Sí, se sacó del grupo, de hecho. Sí, se sacó del grupo, ayer se fue, ¿no? Con un portazo. Pero aparte, nadie se va, Damián se va, y ahora tenemos al productor nuevo. ¿Juega para ustedes o es...? Vamos a ver. Generalmente, cuando alguien se va de un grupo, por lo menos dice, bueno, chicos, nos vemos en tantos días, va a ser lindo. Y aparte, nadie se va del grupo del que se fue Damián. ¡Nadie se va! Que era del de los chistes. Hay gente de la alta alcurnia que está allí en el grupo y que no se ha ido, por más que no esté presente, ¿no? A ver, ¿vos cómo te fuiste de vacaciones? ¿De qué grupo te fuiste? Me fui de la banda del Pinocho. No, de ese no te tenés que ir nunca. De ese no me tengo que ir nunca. No, yo no me fui de ese. No, se fueron del de Redespierta. Vos te sacamos del del Pinocho un día. ¿Del de Redespierta me fui? Claro, porque es el del trabajo. Claro, bueno, pero chicos, es lógico. ¿No? No. Si lo silenciás es como que no se termina nunca más. No se, te sigan las notificaciones. No sé, yo nunca me fui del grupo de trabajo. Bueno, cada cual vive su vida como quiere, ¿no? Como puede. Gracias, como puede. Che, pará, yo hace cuánto que te vi acá, Franco, es muy... Hoy te vi. Bueno, hoy te vi también. ¿Cuándo fue? ¿Hoy o ayer? Fue ayer. Fue antes de ayer. Fue ayer, ayer. Entonces el pase fue ayer. Claro, entonces si yo te vi ayer, el pase fue antes de ayer. Sí, que hiciste la mención de donde estuviste durmiendo. Muy bien. No. Ayer se vieron dos veces. Se vieron el pase. Tomó bien por lo que se ve ahí, ¿no? Franco se fue a descansar, a hacer un gran descanso. Poco, pero bien. Volvió. Saluda a Gonzalito ahí, ¿eh? Poco, pero bien. Sí, sí, sí. Y después se vieron ese mismo día de mañana. Ahora ya es otro día. Sí. Ya es otro día. Es día de Dígalo con Emoji. Hoy es día de desafío. Jueves de Challenge. La semana pasada fue Canta la Palabra, ¿no? Canta la Palabra, ¿no? Sí, hoy. Creo que sí, no me acuerdo. Estuvo José jugando en... Sí, la semana pasada fue Canta Palabra, que yo no estuve. Ah, es verdad. Estaba desde casa criticando. No, pero fue Dígalo con Emoji porque yo hice Camino a la Paz. Sí, ya nos mandó la factura a José por la participación del Canta Palabra, ¿eh? Ojo, parece. ¿Ya? Sí, ya la mandó. Así que hoy Dígalo con Emoji también, pero ¿por qué? En un gran esfuerzo de introducción dijimos, bueno, ¿qué temática? Y están los Juegos Panamericanos. Ayer hablábamos con Federico Molinari. Siempre le voy a decir molinero, no sé por qué. El Hombre de las Anillas. El Hombre de las Anillas. Y a Paula. Están ganando medallas y anillos a lo loco. A lo pavote. Y es por eso es que el Dígalo con Emoji de hoy es con películas que tengan que ver con el deporte. Oye, me tengo que lucir. ¿Queda claro? ¿Jugamos por 900.000 dólares como el Fortnite? No. No, porque está viniendo la fin. Estaría endeudado de por vida y en tibia más también. Por dos cajas con donas. Es menos mal que no le cambiaste una letra. Sí, menos mal que no le hiciste inclusivo. Bueno. No lo agarré. Condones. Gracias, Guido, por explicarlo. No, por favor. No, no, abriremos la magia. Me pone muy mal humor explicar los chistes, pero me molesta cuando pasa. Y más ese tipo de chiste, ¿no? Que tenías un nene de tres años, claro. Los chicos están de vacaciones, Negrito. Pero están por eso, te están explicando el chiste. Hay que hacer un pase inclusivo con los niños también. Por supuesto. No, hasta ahora no. Siempre de Batman, nunca de Bruno Díaz. Bueno. Dígalo con Emoji de películas de deporte. Con lo cual no solo ustedes se tienen que lucir por Budvielowski, sino por Javi. El rey de la película. Bueno, y Franco está ahí tratando de no hundir el barco. Bueno, bueno. Estamos listos. Me extraña que Franco a esta altura del partido, siendo la 1-07, no se haya sacado el saco. Eh, porque todavía no está nervioso cuando vea. ¿Quieres pelear? ¡Oh! Aparte, mirá cómo lucís esa camisa negra. Inmaculada te queda, querido Franco. Vamos a... Vamos a los dos del mismo equipo. Sí, a repetir las reglas, sobre todo para Gonza. Me gusta, me gusta esta música. Una... Los Emoji acá, van a referir al título de una película, o de lo que trata una película. Un minuto y medio, se pueden hacer cinco preguntas, se pueden hacer tres arriesgues. Cinco preguntas, tres arriesgues. Recuerda, no, porque siempre hay problemas. El arriesgue tiene que ser claros. No, si yo estoy hablando del negro, che, eso de Caperucita... Ah, ya dijeron uno. No, es... Vamos a arriesgar oficialmente tal... Bueno, no sé... Qué empalagoso el mel. Sí, 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 no sé si hace falta. Bueno, pero hay que dejárselo bien claro todo ello, ¿viste? Las explica y las cambia todos los miércoles las reglas. Bueno, es jueves, primero que nada, Franco, pero está bien. A mí es miércoles, pero bueno. Bueno, jueves ya se... Será que no querés acatar las reglas. Y vamos a salvar. Numeral Redespierto, si ustedes juegan del otro lado, adivinando la película que se propone. Si nadie la sabe, si ninguno la... es punto para el otro equipo, no para el que la propuso. Y si alguno la adivina, es punto para el que la propuso, si es que vamos a salvar. Así que, Gonza, no develes el misterio una vez que termine el minuto y medio. Pero dicho todo esto, adivina TN de noche. Ay, nosotros. Qué miedo. Reloj. Reloj en el aire. Reloj en el aire. Reloj de pared. Reloj de pared que tiene que ver con el deporte. Reloj en el aire. Ahora. Ahí está, muy bien. Ah, esta es... No, esta adivinan a usted. Ah, adivinamos nosotros, ya digo. Gonza Bañez, ya arrancaste al revés. ¿Es una comedia? No. La última quiero... Porque no había un... No la vi, lo graficara. No la vi. Graficara rápido. Es rusa. Es uno... Digamos que es un edificio muy suntuoso donde vive la realeza. Opa. Un palacio, negro. Castillo. Va por ese lado. Castillo. Ya está, fuiste claro, Javier. Innecesariamente, para mi gusto. A mí muy... No, pregunté... No, pero tenía que decir porque no... Hay una comedia con Will Farrell que patina... Bueno, pero les puedo hacer algunas preguntas para ayudarlos, porque no preguntan nada. No, estamos tratando de entender. ¿Qué es el cine, negro? Pregúntale algo, chico. Bueno, es que claramente alguien que patina gana. Sobre hielo... ¿Es una película rusa? No. No, no es rusa. No. ¿Por qué rusa? No sé, alguien dijo rusa. Pensé que era patinando por la gloria, pero no es. No fue a riesgue. Arriesgá, si antes que nada, arriesgá. Igual tenés cinco y te quedan... Sí, pero hoy estoy... Arriesgá. 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 Fin de los 70, principio de los 80. Arriesgá. No, pero no es... No, bueno, fin de los 70 y los 80. Uh, par, ¿estás ayudándose? Bueno. Ni siquiera... No te preguntan, claro. Anteposición de la competencia. Medalleando. Medalleando por una trompeta. No, no, no creo. Esos van a ganar. Ya pasó la semana pasada. Bueno, y... Patinando en la realeza. Qué buen nombre, Negrito. ¿Sí? Pero no. Ah, mirá que... Ay, me levantá la cejita para mofarte de mí. No me gustó mucho eso. Tramó. Esperá, esperá, esperá. Negro, negro. ¿Van al bar? Yo no iría al bar. Yo tampoco. ¿Y si vamos? Me podés llegar a convencer, ¿eh? Porque la gente va a pensar que es patinando por la gloria. No, picha de Dios. Pero si adivinan... No, no, está bien, está bien. No, no vayamos. Igual vamos a ir, Gonzá. Mostramos para que participe la gente, pero no vamos. O sea, mostramos lo que dice la gente sin ir al bar. Ya están en cero. Pero no se cuenta. A ver, ¿qué...? Ustedes también están en cero. Sí, bueno, pero yo no empezó. Ya van a empezar, queda tranquilo. A ver, el bar, el numeral re despierto. A ver si alguno adivinó esto. Que es un clásico de recontra clásico. Sí, clásico, clásico. El tema musical de Melissa Manchester. Ah, mirá. A ver. Qué empalagoso, por favor, chicas. A lo que uno llora con esta película. Sos empalagoso como Ravena en los simuladores. Ahí está. Clásico de clase. ¿Y qué tiene que ver la medalla? Porque la chica es una patinadora que sueña con ir a las Olimpíadas y justo cuando está por concedirlo... No, no, disculpame, esto no es un castillo. Ah, bueno, pero esto es lo único que aclaró, negro. Esto ya está. Accidente. ¿Queda cuadriple, que creo, de eso seguro? No, queda ciega. Horrible, ya encima no. No la vean. ¿Y ella sigue? El gran dragón blanco. Ah, sí. Un horror, chico, no. Tuvo la delicadeza de explicarte que era un castillo. Lo tomo, lo tomo eso, lo tomo. ¿Ok? El resto no lo tomo. Igual, después me voy a seguir. ¿No hay un castillo en ninguna hemocicona? ¿Hay un castillo? No hay. ¿No tiene el gusto? Ah, hay castillo, hay castillo. Ah, te doy mi teléfono, buscamos un castillo. Este es un... Igual sí te dije que era un castillo. Sí, sí, sí. Bueno, damos vuelta a la página, cero. Damos vuelta a la página. Ah, primera perdida, nos dice nuestra... Ah, vamos horrible, Gonzalo Bañezo, de nuestro equipo, vos te recordamos. ¿No tenemos una imagen de la película para mostrarla? No. Debe haber. ¿Por qué hay una complicada? Tratá de no complicársela el primer día que estamos saliendo con nosotros, ¿viste? Pobrecito. Claro, lo ponés a buscar cosas. ¿Podemos tener alguna comunicación con el actor o el director? Con Melissa Manchester, ¿cómo era? Melissa Manchester, sí. Buscá la escena en la que pierde la visión. Hay que ponerle presión a Gonzalo Bañezo. Sí. Hay que ponerle presión a Gonzalo. Esto es así. Vamos. Bueno, estamos listos. Bueno, ahora adivinan ustedes. Quiero arrancar bien. Relajado. Estoy bien. Y pero patearon mal. Cuando ustedes gusten, chicos, ¿eh? Relajado. Ay, qué nervios. Qué nervios. Los locos. Oh. ¿Locos del golf? Esta es tuya, ¿no? Arriesgo a los locos del golf. ¿Esta es tuya, Guido? Sí, es mía. No, no es los locos del golf. ¿Qué es esa película? Es una peliculón. No. Igual muy bien explicada. Aparte hay un palo de hockey ahí. Excelente. Sí, cualquiera dice. No, pero el golfista en el último... Sí, sí, lo veo, pero sería los locos del... Hockey sobre patines. O sea, en el hockey es un fail y el hoyo en uno... Es un campeón. Uy, pará. ¿Vos sabés que no fue el...? ¿Quieren que les ayudamos a hacer preguntas? Es una comedia. No, ¿puedo volver a arriesgar? Tengo cinco. Sí. No, no, cinco preguntas. Pará, no, pará. Tres arriesgues. Tres arriesgues son cinco preguntas. Retroceder nunca, rendirse jamás. ¡Ay! No, no. ¿Les queda una o por dos? No consultó con nadie, tiró dos arriesgues. Es un escándalo lo que está pasando ahí. Nada que ver, nada que ver. Yo la vi y nada que ver. Es imposible llegar a... Es un cambio donde a veces retroceder. A ver, nadie es hockey puede llegar a esa conclusión. El hockey por... No, por no. Hockey no. 30 segundos, Javier. Hockey no. A ver, no. Es una X, un por. Sí, es un fail, es un no. Claro, porque es un por. Es un fallo. Es lo que decía, por dividido. Hay que separar el término, chico. Esto no era... ¿Es una comedia? Es una comedia. Es una comedia. Es una comedia romántica. ¿Qué comedia, aparte? Es para llorar de risa. No apaga el molin... Ahí. Quedan 10 segundos. No, 5. ¿Qué 10 segundos? Javier. 3 te quedan. 5, tiempo. La película se llama Oyo en Uno. Y sí. Y no, Último Rieguez, ¿no? ¿Viste vos qué hacés? ¿Qué me has...? Verá, que pueden ir al bar. La pasan todos los días en el cable. ¿Qué hacen? ¿Van al bar o no van al bar? Es una de mis 35 películas favoritas. Ah, le gustan más películas de YouTube. ¿Más de 35? No. No voy a ir al bar, pero quiero enojarme. A ver si... A partir de ahora... ¿Vamos al bar queremos verlo igual que usted? A partir de ahora los equipos tienen que ir al bar. Ok. Porque solo una podíamos estudiar. Perfecto. A ver el bar, querido. Ahí está. Muy bien. Sí, Happy Gimbo, chicos. Sí, lo loco en el golf. No, no. Sí, es la de Happy, la que trabaja... Adam Sandler, pero no era... Es los locos del golf, muchachos. Franco Mercuriali es el golfista malo. Es el golfista malo, Franco. Te presiona al productor y te pone la película. Perdón, perdón. Googleame en vivo los locos del golf. Mirá quién trabaja, el que hace de Apolo Cris. Es los locos del golf. En el primer intento acerté la película. Tanto que nos reímos de Juan. Happy Gilmore es los locos del golf. No es los locos del golf. Es los locos del golf. Vamos a chequear, pará. Googleame en vivo. A ver, vamos al bar. ¿Quién dijo los locos del golf? A ver, González, por favor, González, podemos googlear los locos del golf. En español se llama los locos del golf. No, es otra película la que decís vos. No, es esta. Sí, el Club de los Chalados. No, eso no sé a qué te referís. Yo te digo, este es los locos del golf con Adam Sandler. Mocos y catarro en niños, mitos y verdades. No, es otra, te querés mateico. Te querés mateico. Por favor, googlees en vivo esto. Cadillac es la que decís vos. Yo no digo Cadillac, yo digo los lichos. Cadillac y dinosaurios. Te confundiste esta película con otro titico, Guti. Te confundiste esta película con otra película, Guti. Yo no estoy hablando de esa película, yo estoy hablando de los locos de... Es la de Chevy Chase. Esta. No, esta es la de Chevy Chase. Los locos del golf, no, de hecho, jamás nombré a Chevy Chase. Bueno, pero sale como esto. Bueno, pero pará, tampoco nombraste a Happy Gilmore. No, pero yo poné los locos del golf película. Dijiste retroceder, nunca rendirse jamás tres después. No importa, eso lo dije después. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Es esta. Ponele el audio, por favor. Go home. Go home. ¿Estás muy bien para tu casa? Mirá, los locos del golf. Mirá, los locos del golf. Ahí tenés. Cadillac, Cadillac, Cadillac. Los locos del golf. ¿Te querés? No, no, no. Pero buscáme en Wikipedia. Pero desde el cuarto de la fuente confiable. Habemos una cosa. Pará, ¿querés hacer el guión de la película, va, la filmás y contratás a Adam Sandler? Esta es los locos del golf. Es una de las mejores películas que puede llegar a ver un fin de semana, chicos. ¿Te querés matar? ¿Un aplauso para Buti? No. Pará, pará, vamos a aplaudir el esfuerzo de Buti, porque está muy bien. La verdad que te la creíste, estabas muy convencido, ¿eh? Chicos, ahora quiero hacerte una pregunta. No, 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 esperá. No, 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 no. Quiero explicar la explicación del emoji, porque si Juan llegó a la conclusión de que los emoticones que ustedes pusieron eran los locos del golf, ahora explique por qué son los motivos de llevar a otra película. Chicos, ¿por qué? Si cinco personas pusieron Happy Gilbert, yo te voy a explicar, porque... ¿Por qué discuten esto? Es un jugador de hockey sobre hielo que sabe jugar muy bien el hockey, pero anda mal... No veo el punto acá arriba, ¿eh? A todo esto. Anda mal en el patinar sobre hielo. No veo el punto. Esto es que no, pero con su técnica de hockey juega muy bien el golf, porque no tiene la técnica el golfista. Ok, está entendido, ya está. Vamos arriba. Esto es una carita feliz. En inglés, feliz es happy. Happy, Farrell Williams, por ejemplo, hay una canción que se llama Happy. Claro, el tipo que... Y esto es un golfista que... No había un emoticón de Adam Sandler, yo lo lamento por ustedes. Si no te lo poníamos, ¿eh? De Gilmore. Pero, claro, Gilmore tampoco. No estaba Pink Floyd ahí. Ah, bueno, claro. Me criticás mi emoji del... Tendríamos que haberle puesto una abuelita al lado para que se sepa que él tenía que salvar la casa de la abuela. Pero igualmente está muy bien explicado. Gracias, querido negro. Te lo quedan con ustedes. Ahora, para mí no... Ahí está Happy. ¿No vamos arriba nosotros ya con esto? No, porque vamos a ser ustedes. Pero ahora, Guti, si querés nos juntamos a ver los locos del golf... No entendiste las reglas. El sábado. No. ¿Querés que nos juntemos a ver los locos del golf, Buti? Van a sacar los... Buti, tenés que aceptar. Tenés que aceptar, Buti. No te pongas nervioso y ya te empezás a acomodar la camisa. Tenés que aceptar que no le pegas hasta. Ya te estoy esperando que compitan ustedes en la próxima película. Muy bien. No, no, queríamos dejarte claro porque no queremos que te vayas enojado de acá. Yo tuve un amigo golfista, lo voy a llamar y ahora. La mía es muy fácil. Llamalo, pero igual es al divino botón. Cheche Prado, que me... Deja de chapear, Buti. Vamos con el siguiente. Vamos, vamos. A ver, ahora... Cheche Prado, que me... Deja de chapear, Buti. Vamos con el siguiente. Vamos, vamos. A ver, ahora adivinamos nosotros. ¡Uh! 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 Esto tiene que... Está puntualmente puesto por algo los muchachos distintos... Absolutamente. Claro, sí, no. Sí. Es lógico. Carrera de etnias. ¿No? Carrera de... Carrera de colores, no sé. Los locos del golf, se llama, negro. Los locos de la carrera. Siguiendo un... A ver, uno solo. ¿Es una maratón o es una carrera de 100 metros? Ninguna de las dos. Mirá cómo te ayudo. Mirá. ¿Esto es literal o envuelve como un bombón? Y digamos que tiene mucho de literalidad y mucho de explícito de un momento de la película. Además, no puedo hacer por vos, negro. ¿Es un clásico? Recontra el clásico. Recontra. Comedia no, ¿no? Está bien, soy parte de la pregunta, ¿es lógico? No. No es comer. Estamos muy perdidos, lo saben que estamos muy perdidos. ¿Están corriendo todos a un muchacho del vino rubio? Carrera, carrera del destino. ¿Qué sé yo? Alguna frase, negro, alguien que corra. Carrera de la unión, no carrera de... No, una piecita. ¿Eh? Es muy fácil. Así que en el bar vamos a ganar un punto, de acuerdo a... Sí, es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Me gusta. Si querés ir tirando ayuditas para el bar, no puedo, no puedo ni nada. Es casi histórica la película. ¿Quién no se muestra? No, pero... ¿Qué década? ¿Qué década? La unión de lo deportivo. Esperá, momento, momento. Pará. Si no se va a anular el bar. Vamos, ya mismo, por favor, al bar. A ver, vamos al bar, sí. Ya mismo. No se maneja los tiempos, Guido, ¿no? Es así, es así. Vamos al bar, sí, chicos, porque si no... La peli de Forex, no. Carrosas de Fuego, ¿no? No. Margan Sin Límite. No. Carrosas de Fuego. Buti tiene razón lo que dice. Acá está la imagen. En Wikipedia. No, pero... No, loco del gol. Pará, pero Wikipedia. Pará, pará. No, igual decía Cadillac. Los Cadillac, esto, los Cadillac, ¿ves? Está bien, listo. Pero, espera, me parece que hay un punto para... Forex, ¿estamos seguros de no es Forex? ¿No es Forex a mi carroza de Fuego, tampoco? No, pero pará. ¿Es Re Contra Fácil? ¿Se llama Re Contra Fácil? No. ¿La Carrera Inclusiva? La Carrera Inclusiva, por favor. Chicos, tienen que actualizar, por favor. No, 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 no. Para arriba, no para abajo. No, no, no. No, es de que se pide el bar para abajo. Es de que se pide el bar para abajo, chicos. Están hablando de la película de ustedes. Están hablando de Wikipedia. No, no entiende cómo se usa Twitter ahora, Dios mío. Claro, te explicamos nosotros que somos millenials. Sí. Cuando va el bar, te ponés lo más actualizado, vamos a ir para abajo. Claro, para abajo. Y no, es obvio que va el bar para arriba. Última actualización. Actualizá, por favor, González. Es muy fácil. No, ya no entra, aparte. ¿Cómo no entra? ¿Qué cosa no entra? Mirá, ahí estamos. ¿Forex Gump? ¿Forex Gump, Camucho? Carrosa de Fuego. Me estoy entreteniendo viendo estos juegos acá, me riendo lo del morocho. ¿Me mata cuando se enoja? Juan, me pongo... No, no es Forex Gump. No. Chau, chicos. Decí que sí, decí que sí, los locos del golf. Ah, no, eso es cierto que ya no. ¿Qué película era? La película es Escape a la victoria. Ahí está Pelé en el medio. Ahí está el líder de Pitón Ardiles. Sí, los logró distinguir, ¿eh? Sí, acá está el Turco García. El arquero era Silvester Stallone. No, yo creía que era Schwarzenegger. Bueno, ahí está el equipo que a partir de... Buti, sos... Es un clásico de clásico. A partir de la... Es un partido en el que... Tu propio compañero te está tirando. Taja el partido contra el equipo de los nazis. Claro. Pará, a ver, permiso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Le expulsaron uno! No, yo a Renzo le mandé once. A Renzo le mandé once. No veo la distancia, no me da, no me da la distancia. Pará, el jugador número once sacó la foto. No, no me da la distancia. La película es escape a la victoria, es un clásico clásico. Está muy claro el emoticón. Bueno, en el bar no lo sacaron, así que, ¿cómo queda esto? Uno, cero para acá. Para el negro arriba. ¿Por qué para el negro? Ahí está la película, aquí en mí, ahí está. Ahí está. ¿Por qué no pusiste por lo menos una pelota de fútbol? Porque esta película la viste vos solo, Buti. ¿Te la daban de tarea? Está por hacer un remake de esto que... Se la daban de tarea. Voy a hacer una carpa a la fila ahora si se estrena pronto. No, la película se recontra, me la vi yo, que me interesa. Pero vos, ¿y la adivinaste con estos emoticones de cuarta? Estaba clarísimo. Bueno, el bar no, muchachos. ¿Pueden poner un punto a redes piernas? Pueden poner el punto acá arriba, gracias. Acá, mirá. Se ve que la gente... Toca, toca a Negrito. Impegable, casi. Ahí va. ¿Qué pasó con la gente? Eso me pregunto. A ver, voy a tocar acá. La gente se cansó de tirar el parate de noche. Se cansó. Acá no funciona. Qué lástima, ¿eh? Que sí. Ahora tienen que adivinar ustedes. Ahora van a adivinar esta, mirá, a ver. ¿Qué va a aparecer aquí? Una película que seguramente, Guido... Esa película dominguera que mira él. No, 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 van a ver, van a ver, mira. ¿Quién propuso esto? Era de deporte, no de perros. Muchachos, vamos, adivinen. La primera pregunta es quién propuso esto. Sí. Nacional o internacional. Yo no lo propuse. Negro, nacional o internacional. Internacional. ¿Es de deporte negro esto? Tres preguntas ya van. Cuatro. Cuatro. Una comedia. Tres preguntas. Te respondí a vos, internacional. Vos me preguntaste. Una comedia, dale, negro, no pierdas tiempo. ¿Qué preguntaste, Buti? Si es de deporte. Sí, es de deporte. Si Javi me preguntó si era comedia, sí. Tres preguntas adentro, les quedan dos. En realidad, Buti también preguntó. ¿Qué deporte es el que practican en esta película? No. Ahí está. Si te digo eso, es una gran pregunta. No, vos te voy a preguntar, de última, el deporte. Claro. ¿Por qué? Claro, sí. No, no, se puede decir, claro. ¿Quién es el protagonista? ¿Desde cuándo se pregunta eso? Como que me pregunto en una película franquera si tenía vivo de ser protagonista, claro. Eso sí se puede preguntar. Algo de fuerza, ¿verdad? Deporte. Deporte. Peliculón, ¿eh? Aparte está clarísimo, clarísimo, clarísimo. ¿Vos ya sabés? No, yo no te quería. ¿Cine shampoo, Lucho o no? ¿Cine shampoo? Para el perro. Mirá, ¿cine shampoo? ¿Pero qué tiene que ver con la fuerza? La fuerza del cariño. Hay que probarlo en el viral. Paro, paro. ¡Ah! ¡El peliculón! Te falta un emoticón. No. Paro, detener. La mirada. Paro, detener. Te falta. Ojos. No es literal, ¿negros literal? Es bastante literal. bastante literal, sí. ¿Qué es esto con un perro? Listo. Alvar, por favor. Vamos a Alvar, vamos a Alvar, vamos a Alvar. Sí, sí. Con Sabañez, por favor, Twitter, ya. Ya, yo creo que la sacaron todos. Ya. Sí, sí, con punto. Alvar hay que ir con punto. A ver. Alvar hay que ir con punto ahora. Así es. Cuidado, Hércules Vigila. Cuidado, Hércules Vigila. Dos. Dos. Tres. Subí, subí. ¿Qué es el hipotec? Dale F5. Dale F5. ¿Qué es esta película? Chicos, el gran bambino, el grupo de adolescentes que juegan en el baldío y tiran la pelota donde hay un perro. El perro se llama Hércules. El perro que se llama Hércules. Perdóname, perdóname. Mirá, pero por favor, sin llamar todos los días. Yo, Buti, le voy a preguntar al especialista de deporte. ¿Esto es un deporte, Buti? Estamos teniendo tiempo, Beni. ¿Esto es un deporte, no? El béisbol. ¿Lo estudiaste en algún deporte, Buti, o no? Estamos en el clásico, como Castillo de Hielo, como Escape a la Victoria. Qué paliza que le estamos dando. Pero, esperá, es cierto, Escape a la Victoria no lo adivinó nadie. Las primeras tres lo adivinaron. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? Mirá. Por favor. Pero, ¿es una película de deportes esto? Sí, me parece que es un deporte o no. Es una película de la amistad entre los chicos. ¿Y hay un deporte o no hay un deporte en la película? ¿Es válida producción? Sí. Pero va bien, va bien. Bueno, y aparte, me imagino que en el control la vio a todo el mundo esta película. ¿Se acuerdan que el de anteojitos se hacía pasar por abogado para que la guardavidas le dé un beso? Para que no la escuche yo, que te miro. Bueno, igual tus gustos son bastante particulares, Justi, así que siga. Está monguito el rambón. A mí me parece que arriba del negrito falta un punto. Mirá, a ver voy a tocar, avísame, Perdóname, negro, explícame los emoticones ahora. Esto es cuidado. Esto es cuidado, una mano con un logo gigante, un signo de admiración, generalmente se dice precaución. Esto es un perro. Y acá está vigilando los ojos. No entiendo nada, perdóname. Hércules. Musculoso es Hércules, poderoso. Hércules, el perrito, que es el protagonista, y vigila, ojos, mirada, ojos atentos, mirando para allá, para aquí y por allá, Saba Davadei. Ya está, adivinaron. Ya está, ¿qué tanta explicación? ¿Qué van a adivinaron? La gente sabe. No me convence. ¿Qué le queda a la partida? ¿Qué le queda ahí? Un último intento desesperado de lo suyo por no sufrir tanto. Pueden empatar. Estoy muy nervioso en serio. Ah, no, ¿qué le queda? ¿Queda una cada uno? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Queda una cada uno? Sí, una cada uno. Una cada uno queda. Vamos. Bueno, tal vez remonten. ¿Pueden empatar ustedes? Claro, vamos, concentración. Claro que sí. Volvió a vivir. ¿Con qué poco? No le gusta perder a nada. ¿Nosotros? Invictus. Pará, ¿quién adivina? ¿Nosotros? Nosotros adivinamos, ¿no? Sí, porque la propuso Franco. Voy a mi casa. Igual no te preocupes, que yo iba a decir Invictus. No te preocupes, no te preocupes, Buti. Pará que volvió a vivir, Buti. Esto como el negro preguntando artista. Le ibas a decir vos iba a decir, era muy fácil. Pero vos no hablamos entre nosotros ayer. Franco, ¿qué pasa? ¿No dormirte? ¿No te hizo bien hoy? necesito que digas una bolsa. Obviamente, no es para ellos. Se está hiperventilando, Franco. Che, chicos, ¿no quieren cerrar acá? Bueno, hay otra, chicos, está la que mandé yo. Está bien, ya está. ¿Quieren que ganemos 4 a 0? No, es un error de ustedes. Es un error de ustedes, claro. Ya está. Bueno, pero no les... Igual Franco, mirá, de tan fácil me salió del alma. A nosotros nos suma un punto. Claro, Javi, ¿cómo no nos va a sumar un punto? ¿Cómo se iban a acordar el nombre de la pelota? Pero si ustedes... Si ustedes... ¿Por qué? Chicos, la semana pasada pasó al revés y le sumamos el punto a ustedes. Aparte que, ah, es como que nosotros tenemos una película que el negro propano es fácil, y la invalidamos. No, porque acá lo dijo él el título. Pero arréglense entre ustedes. Y la propone Franco y la dice un título. Vamos, chicos, sí, sí, vamos. Vamos, vamos, traten. Sí, sí, lo sumamos, lo sumamos. Vamos, traten de adivinar la... Hay gente... A ver si... A ver si sacan un... Un 3 a 1, por lo menos. 4 a 0. 4 a 0, mirá. Poneme puntito, por favor, a ver. Sí. Mucho silencio. En el otro... A ver, decime cuándo. A ver. Ahí va. Trabajé toda la tarde para ver. Mucho silencio. La volví a ver. Muy fácil. La volví a ver. Están abatidos en este momento, ¿viste? Era muy fácil. No hay que escupir para arriba, Buti. A ver, bueno, por el honor, ustedes. Se van desarmados hoy, ¿eh? No. ¿Ya tenemos que adivinar nosotros? No, tengo entendido que la tienen que adivinar ustedes. No, ustedes tienen que adivinar. Este es Fabrachi. Bueno, pero no. Si recién Invictus la adivinamos nosotros, muchachos. Claro, el punto era para nosotros. Tienen que adivinar ellos. Ahora, Rocky. Tienen que adivinar ustedes. A vosotros. Dale, y si, pongan otra película, pongan la que tienen que adivinar ustedes. Adivina, Guido, dale. Uy, lo sacaron. Por favor, chicos. Está invalidado hoy. La fecha de hoy queda completamente invalidada. No tenemos... Claro, es de irregularidades. ¿Desde cuándo invalida? Mirá que por mucho menos... Por mucho menos. Lo sacaron del consejo directivo allá en... Ponelo luego. Por mucho menos hemos tenido encuentros. Ahora, tienen que adivinar ustedes. No, no. ¿Cómo la vamos? Ella se me sigue y me la dijo a mí, Javier. La que me pasó Renzo. ¿Con cuánto te adornaron, Vaníez? Hay que saber perder. Ahí está. ¿Qué saber perder? Vamos a darle... Pero ¿por qué no nos toca adivinar a nosotros? Porque ya no... No, porque se... ¿No hicieron una más ustedes? ¿No hicieron una más? Sí. Bueno, entonces es un punto para nosotros. ¿La tenemos? Ah, quieren... ¿Tienen un punto para nosotros? ¿Tienen un punto? Podrías haber dicho, ¿no? Nos toca a nosotros. Vamos, dale, vamos a hacerlo, dale. Nos toca a nosotros. Dale, Gonzá, ponelo. Adivina TN de noche. Demonio. ¿Y el deporte dónde está? En la película. Este es el título. ¿Vos la sabés esta? Creo que sí. ¿Qué es esto? Algo de catch, puede ser. Digo, por las máscaras. Nacho Libre. Chicos, no pudimos adivinar ninguno. Ustedes hacen emoticones, son... ¿Qué es esto? No sé. Esta es de producción. Estas emoticones no están en mi teléfono. Esta es de producción, tienen que preguntarles a ellos. Sí. Es una comedia, ¿no, Renzo? ¿Es una comedia? Creo que Renzo se fue con Damián. Renzo. ¿Es extranjera? ¿Sacaron dos pasajes? Es extranjera. Había dos formas. Sí, Renzo es extranjero. ¿En qué te has convertido? ¿En qué te has convertido, Renzo? Ángel, Ángel. Pero me iba a decir Ángel. Ángel de Silomón. Los grandes me hacen morar a gigantes de acero, la de Hugh Jackman. A ver, esto... Pero aquí, ¿cuál es el deporte? ¿Cuál es el deporte ahí, Javi? ¿Está legislado como un deporte internacionalmente? Un diablo ahí. Claro. Esto es... Oh, no, ¿cómo un pequeño error? Esto es... No, no. Entonces vamos a ir al bar y si nadie lo adivina, vamos a ir con el punto del honor. ¿Esto fue el punto del honor? Esto se regaló. Pero no parás, me hubiesen dicho, lo regalamos. Le regalamos el punto, chicos, ya está. A ver, ¿qué es lo que pasó? A ver... Quiero ver Twitter, a ver si... Gigantes de Asapi. Chappi no es de deporte. Chappi, qué bueno. Una de las peores películas del mundo, Chappi. Me gustó Chappi. De robots. ¿Te gustó Chappi a vos? El hijo del diablo. No, bueno, perdóname, ustedes no hicieron una película más de Monticones. Sí, te voy a explicar qué sucedió. La dupla de Redespiertos. Sí. ¿Para vos cuántas películas propusiste, Franco? Una. Ah, perfecto. Yo propuse dos. Pero una, yo traje dos. Propon una más. Mirá, Golpe Bajo. ¿Golpe Bajo? Sí, pero fue hace dos segundos, chicos, esto. Bien, gracias, Negrito. Gracias. Gracias por todo el video. ¿De dónde viene lo de Golpe Bajo? ¿Por qué tiene que ver un robot? No. Esto de ser cuatro contra uno me es muy difícil. Me es cada vez más difícil. ¿Y dos ganamos o no ganamos? Ganamos. Vos y vos y yo propusimos la misma película y con los mismos emoticones, por eso te canceló. Le digo la verdad, me voy muy caliente. Bueno, la otra que... Bueno, pará, pará, porque hay algo que no me quedó muy claro. ¿Cuánto dice acá arriba? Redespiertos. ¿Está bien? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? ¿Por qué cuatro? ¿Por qué cuatro? ¿Y allá cuánto dice? Fue todo. ¿Ese cuatro? Hay otra cosa. Cuando quieran jugar en serio, cuando tengan producción, cuando tengan producción, vuelvan. Nos llaman. Todo es virtual. Tengo otra pregunta, Franco. Tiene de noche, tiene su producción. ¿A qué viene el cuatro? Tengo otra pregunta. Es un cinco punto. ¿Qué película habías propuesto, Franco? Esta que estamos viendo. ¿Cómo se llama? Invictus. Ah, como nosotros. Estamos invictus. Chao. Besito grande. Nos vemos mañana. Chau. Mañana no hay clases. Mañana no hay clases. Digo, no sé, no. ¿Somos amigos o no somos amigos? No, no, no se puede, no se puede. Aparte, ¿viste cómo se puede? Qué cobre. Bienvenido. El que peor, el que se pone, el que se pone peor de todos es ese que no puede tranquilizar las aguas es el señor, Chau, Chau, Puti. Ah, yo creía que FM. No, FM se ría hasta de sí mismo. Frecuencia modulada. Cuánto enojo. Exactamente. Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires en este jueves de triunfo y vamos a hablar de deportes, claro que sí. No yo, un polador lo hará.